Isa Variedades sigue destacando el talento de los artistas sucreños en esta correría que ha emprendido por toda la página musical del departamento, en todos sus artistas, en el esplendor de su auge, aquí en el departamento de Sucre, y en esta oportunidad está aquí Alfaro Arrieta. Alfaro Arrieta, una persona mojanera, sucreña, que ha descollado firmemente en la música por cuanto es el director de la orquesta Tarulla Mix, una orquesta de renombre aquí en el departamento, que ha hecho eco, que ha trascendido y que ha logrado siete producciones con esta que tengo aquí a la mano, que es la que motiva a este gran artista a venir a nuestras cámaras para promocionar su último trabajo discográfico que se llama ¿Cómo, Alfaro? Con sabor a salsa y algo más, se llama esta producción Con sabor a salsa y algo más, la mayoría de los temas son salsa, pero también tenemos un fandango, un porro, una cumbia y hasta una champeta. ¿Quién compone estas canciones, Alfaro? Bueno, el 90% de las canciones, el 99% son mías, pues hago, me impiro en muchas cosas y luego mando a hacer los arreglos musicales con maestros como Dairo Mesa, como Olivardo López, en fin, con los mejores de la sabana de aquí. ¿Qué ritmos componen esta compilación musical? Principalmente, salsas, merengues, merengue, porro, cumbia, fandango y una champeta. A ver, Alfaro, ¿cómo has hecho para mantener esta orquesta durante tantos años vigente, actualizada y siempre grabando producciones discográficas? Es una labor titánica, una labor muy difícil, maestro Frank, porque sabemos que en este medio, pues, los apoyos son escasos. Pues, a medida que yo voy consiguiendo los recursos con algunos toques, en fin, vamos grabando canción por canción y las vamos almacenando y almacenando durante dos años. Y, precisamente, esta producción discográfica que reposa en mis manos, ¿cómo hiciste para la consecución de estos recursos? ¿Con qué apoyo contaste? Bueno, apoyo, pues, prácticamente Dios que me ha dado esa facilidad de luchar, de trabajar, de ahorrar, de... porque es que, institucionalmente hablando, prácticamente, no sé si será por las, de pronto, los recortes gubernamentales, en fin, yo he tenido, yo nunca he tenido suerte para esta clase de proyectos, no voy a referirme a nadie en específico, pero, bueno, Dios me ha dado la facilidad de hablar, de caminar, de ahorrar, y ahí voy haciendo poco a poco los temas y los voy grabando, y a los arreglistas que me entienden, les voy fiando, les voy pagando. Es difícil hacer padria, musicalmente hablando. ¿Cuántos integrantes conforman tu orquesta? 18, 18 integrantes, incluyendo dos bailarinas profesionales. Bueno, Alfaro, de estos 14 temas que compilan esta, tu última producción discográfica, ¿cuál aspiras tú a que se pegue en el mercado? Bueno, este, Frank, como uno es el que los pare, y la mujer, cuando pare, los digo, a todos los quiere por igual. Eso para mí, yo que los parí, este... No tienes ningún hijo predilecto. No tengo ninguno predilecto, pero sí hay temas como No Hay Fea, que es un merengue... No hay fea, bueno, vamos a ver, ¿cómo es No Hay Fea? ¿Puedes regalarle un fragmento a Capela a los televidentes de esa variedad? Este, y yo la... Este, ¿quién es esa chica que me tiene loco? ¿Quién es esa chica que me tiene enfermo? Y yo la amo con el corazón, yo soy su luz, que le da calor, le doy amor. Más o menos así, pero hay un tema que yo amo tanto, Ese que se llama, que se llama Génesis Mojana. ¿Cómo es Génesis Mojana? Tarareándolo. La Mojana se formó cuando el corcovado estiró sus pies, estaba cansado, y cuando lo recogió, quedaron sus grandes huellas, en agua se convirtió, en una llanura bella, confluyen tres grandes ríos, el Cauca con el San Jorge, Magdalena con su brío, riquezas se esconden. A ver, Alfaro, ¿quién es alguna canción que sea ambigua, de doble interpretación, de doble sentido, que hayas compuesto? Bueno, últimamente, como ya uno se va afianzando en Jesucristo, en Dios, entonces ya a esa partecita casi uno no le quiere, no le quiero ya como que jalar, así ya, no, no. Antes sí, grabé. ¿Tienes alguna? Sí, sí, grabé varias cosas. ¿Recuerdas alguna? Bueno, yo grabé una canción y que, casi, eso fue hace más de 12 años, que grabé una canción que dice Y tan sabroso que bailar, y tan sabroso que gozar, y mujeriar, y beberrón con mujer ajena, y beberrón con mujer ajena, ¿A quién, a quién, a quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso de beberrón con mujer ajena? Bueno, una preguntita, ¿esta inspiración te vino por experiencia propia, o porque te pusiste en los zapatos a alguna persona que haya vivido esta experiencia? Bueno, yo he sido siempre con un esquinero, y en un solo hueco, hablando así vulgarmente, Sino que uno anda con amigos traviesos, y esos amigos traviesos, pues, uno ve cosas, y entonces uno las asimila Pero si han habido por allí miraditas a mujeres Hombre, el diablo nunca deja de meterse, pero ya, ya yo no quiero que se meta más O sea, que ahora estás agarrado firme con Jesucristo Sí, sí, señor Y le ha compuesto temas al señor Ah, claro, aquí tengo una salsa que se llama Sin Dios Somos Nada No, vamos a recordarle a los televidentes, ¿cómo es? Sin Dios Somos Nada Ahora sí nos decía Jesús, este, bendito sea Dios, caramba, se me ha escapado, se me ha olvidado la cuestión, la melodía No será, o sea, se llama Sin Dios No Soy Nada No, Sin Dios Somos Nada, porque si digo, Sin Dios No Somos Nada, estoy Porque eres algo Estoy afirmando, es decir, sin Dios Somos Nada Debería ser lo correcto, pero la Real Academia de la Lengua Española aprueba que sea Sin Dios No Somos Nada Habría que preguntarle a los señores ortodoxos y octogenarios que lideran esta cofradía Porque ellos todavía admiten de que se diga así, ¿cierto? Claro, y tengo otro tema que, que, si amáramos a Dios A ver, ¿cómo es ese? Un merengue dominicano que dice La vida sería diferente si amáramos a Dios Si amáramos al prójimo Amar a Dios con todo el corazón Amar a Dios con toda el alma Amar a Dios con toda el... Lo único que permanece es Dios Eso es lo único Y todo es vanidad debajo del sol Todo pasa y cuando nos morimos Nos colocan la peor muda de ropa Porque la mujer no quiere que yo me lleve esta guayabera O un suéter fino Me ponen lo peor Porque yo me voy a apodrir allá A apodrir Bueno, y ahora que hablas de podredumbre, de putridez, de putrefacción De corrupción, de muerte ¿Tú qué piensas de la muerte, Alfaro? Hombre, yo antes Yo no podía hacer siesta Te tenía miedo hacer siesta Porque siempre terminaba levantándome de la cama Corriendo al tinajero Sacaba un vaso de agua Y arrancaba para la calle Porque siempre que hacía siesta Me ponía a pensar en la muerte A profundizar Cómo sería yo Metir una bóveda O cuatro barras debajo de la tierra Allá y tal Y me ponía a hacer esa serie de cosas Y me llenaba de nervios Ahora no Ya los años han pasado Y no tanto Y no si estuvieran enterrado vivos En un caso cataléctico Como el caballero de Rausán ¿Te puedes imaginar eso? Sí, sí Eso sería Imagínense que uno despertara Y uno le manera en esa oscuridad Y eso Para salir de ahí De todas maneras Ya uno va tomando conciencia Tengo 57 años Voy entrando a 58 años Y no le tengo miedo a la muerte Ya yo pienso que lo que he hecho Hasta aquí Va bien hecho Y no tengo nada De que arrepentirme Le he pedido perdón A alguna persona Que lo he ofendido A mi señora Pues antes le ponía los cachos Ya no Soy fiel Ya llevamos 35 años De vida marital Tengo a mis hijos He tratado de corregir Muchas cosas malas Que he tenido Y tal Entonces ¿Qué pasa? Que no le tengo miedo a la muerte Ya si Dios me manda a recoger hoy Hoy muy tranquilo Por eso uno tiene que tratar Me apresuré a hacer esta producción musical Pues si la mosca ya pasó mañana No está aquí Y deja un legado musical Y deja un legado Que mis hijos por lo menos O los nietos O alguien me mencione Porque hay que dejar huella Si se un árbol Así es Alfaro Toma el disco en tus manos Proponlo a los televidentes De esas variedades Di donde lo pueden conseguir Desde que momento Está lanzado al público Como hacen para adquirirlo Y toda esa parafernalia De créditos Para que los televidentes Sepan Como adquirirlo Bueno Hacemos este lanzamiento A través de esas variedades De este hermoso CD Que yo mismo estoy distribuyendo Es un CD Tetra Digipad Observen Unos diseños muy bien logrados Con buenas reservas A la altura De cualquier cantante internacional Pues la fotografía Me la hice aquí Me la tomé aquí Los diseños hechos aquí Los créditos Pues Rosa Marquez Que me hizo la fotografía Y una la hizo Fotocarlo Los diseños Lucho Hernández También que es músico Cantante Ustedes lo conocen Este Ya la parte De listográfica Fue hecha en Bogotá En el grupo Alba Editores La parte de impresión de los CD De la impresión de CD También en Bogotá Porque el disco original Es un disco que permanece toda la vida ¿Dónde se consigue este trabajo discográfico Alfaro? Bueno, inicialmente lo estoy distribuyendo personalmente Y me pueden llamar al 320-5496-122 Repite el número por favor 320-5496-122 Y yo con mucho gusto se lo llevo a la propia casa Porque es que ya aquí las casas que existían distribuidoras de discos Ya no las hay ya Entonces yo voy y se lo llevo a su casa Solo 20 mil pesos lo que vale Gasta uno mucho Eso el valor no compensa con el gasto que uno ha tenido Pero a uno las ganas de mostrar su talento Así como Fran es periodista Es escritor Que quiere mostrar su libro Así estoy yo Que quiero mostrar mi CD Para que la gente vea que uno también Que uno también produce Que no solamente son Que no solamente lo hacen los músicos de otras latitudes Que aquí los afaman tanto Entonces uno quiere también mostrar Y que ojalá uno encuentre el apoyo en la gente Que se concientice Que hay que apoyar lo nuestro Porque si nosotros no apoyamos aquí a lo nuestro Los afueras De los afueras no vamos a esperar nada Cada región apoya a su región Bien Televidentes de Zavariedades Él es Alfaro Arrieta Un señor inquieto por la música Un gran gestor cultural Que se lo ha visto por estas tierras No obstante no ser de aquí de Sincelejo Promocionando el arte en todo su esplendor La música La pintura Las artes escénicas Y todas estas ramas del arte Gracias Frank Gracias Nayib Pues por este Darme la oportunidad Este espacio Que lo ven En muchos hogares Y que yo no me lo pierdo Así que los invito a todos A que sigamos con Zavariedades Que está con nosotros los artistas Nativos de esta región Buenas tardes Yo quería que hubiera preguntado No 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 Gracias.